Con este proyecto, SEAD es la primera marca en el sector de la automoción que utiliza biometano 100% español. En este proyecto, SEAD es una fuente de energía renovable y disponible para generar un biocombustible de calidad, económico y con un bajo impacto ambiental. Proyectos como este nos permiten resolver retos muy importantes que tenemos por delante. Retos asociados con la movilidad sostenible, así como retos de qué hacemos con todos los residuos que genera una sociedad moderna.